Andar diciendo por ahí Que me quieren dar lentillos Porque soy mujer y por negocios prohibidos Sé que muchos que quieren a recortarme el camino Si traigo billete verde es porque andé en el pelín No le tengo a los balazos Yo traigo un cuerno de chivo Y que no lo quiera creer Que le brinqué a los barrios Me gusta rifar mi suerte Al estilo sin amor Me gusta escuchar corridas Y que suene la tambora Soy este rancho querido ¿Dónde se da la amapona? Andar En este negocio, nunca te debes confiar Porque está el mejor amigo, bien te puede traicionar Te mandan al panteón, o acabas en el penal Si se trata de mujer, me gusta rifar mi suerte Traigo con que defender, y no me temo a la muerte La muerte ha de ser bonita, si me matan frente a frente Me gusta rifar mi suerte, al estilo sin alo Me gusta escuchar corridos, y que estén en la tambora Soy de este rancho querido, donde se da la amapona